¡Gracias! ¿Cómo puede desarrollar esto de una forma más explosiva, más profesional? Así que la dejamos con un fuerte aplauso. ¿Se quedó algún invitado? Dos invitados. ¿Cuáles dos invitados se quedaron? ¿Cómo es su nombre, señor? ¿Rulando? ¿Y tú? Disenia Moreno. ¡Pues vamos a darle un aplauso! Porque se han visualizado como esos nuevos empresarios del siglo XX. Y si es así, de verdad que los felicito. Mira, aquí no hay nada que perder. Hay mucho, pero mucho que ganar. Y desde ahora se van a dar cuenta que es bueno que se quedaron. Porque yo les voy a hablar cómo nosotros es que empezamos a hacer este negocio. Cómo es de simple y sencillo. Este negocio se debe hacer simple y sencillo para que sea duplicado. Si nosotros empezamos con este negocio muy técnico, nosotros no llegamos. Porque nosotros tenemos que entender que habemos personas acá de diferentes niveles académicos. Que está el doctor, pero también está la persona que trabajaba en un almacén o trabajaba en otro oficio y que no tiene el nivel intelectual que tiene que ser. Por eso esto es para todos. Vamos a hacerlo de una forma simple y sencilla. Vamos a hablar de las reuniones en las casas. Las reuniones en las casas, mira, de ahí, como yo les decía, este negocio nació de una casa. Nació de una casa el doctor Herminio Nevarez, un médico veterinario. El doctor Herminio Nevarez desde su marquesina de su casa empezó este negocio. Con dos personas que le creyeron. Hoy en día, el doctor Herminio Nevarez ya en 107 países. Gracias a que esas dos personas creyeron. Pero lo más importante es que él creyó en él. Así como nosotros. Aquí nosotros los que estamos acá, los que nos quedamos, tenemos que creer en nosotros. Cree. Cree en ti. Cree que tú puedes hacerlo. Cree. Y también cree también en las personas que tú le das la oportunidad. Tú tienes que creer en esa persona. Tú tienes que darle credibilidad. Entonces, por eso vamos a hablar de cómo nosotros vamos a hacer esas reuniones en las casas. Para que nuestro negocio empiece aquí a tener frutos. Cómo nosotros, cómo la reunión en las casas tiene cuatro objetivos principales. El primer objetivo de las reuniones en las casas es llevar un mensaje. Llevar el mensaje casa por casa que hay una oportunidad del siglo XXI. Que hay una oportunidad que está cambiando el estilo de vida. Que hay una oportunidad de hacer redes de mercadeo. De poder ser empresarios. Esa oportunidad la que vamos a llevar casa por casa. Ese es el primer, el primer objetivo de nosotros. De nosotros llevar el mensaje. Y va a ser casa por casa que lo vamos a llevar. Ahora. Tenemos que llevar esa oportunidad de que tenemos un vehículo que nos da la opción de lograr nuestros sueños. Este es un vehículo. Vean, yo sé que aquí, ah, se fue el pastor. ¿No es cierto? Sí. Sí. No, y hay personas acá que la mayoría son de la iglesia. Sí. Y en la iglesia nos enseñan principios, nos enseñan valores, nos enseñan a soñar, nos enseñan a descubrir cuál es nuestra misión, para dónde vamos, pero nos dejan sin vehículo. A veces nos quedamos sin vehículo. Porque nosotros a veces tenemos ese crecimiento espiritual que lo necesitamos definitivamente, porque sin crecer espiritual, nosotros en cualquier empresa, donde sea, créeme que vamos a fallar. Cuando buscamos ese crecimiento espiritual, y hemos formado esa parte de ese ser, y llega un vehículo que nos dice cómo nosotros poder lograr todos esos sueños. Cómo nosotros poder lograr cumplir nuestra misión. Esa misión para que cada uno de nosotros llegamos a esta tierra. Pues bien, aquí tenemos esa oportunidad. Aquí tenemos ese vehículo de nosotros poder lograr hacer realidad esa misión. Vamos a llevar este mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad. Debemos llevarlo y decir que hay un mensaje de libertad. Porque de verdad, nosotros vamos a ser libres. Libres financieramente. Y vamos a ayudar a otros a hacer qué? Libres financieramente. El segundo es establecer un modelo. Nosotros debemos de establecer un modelo. El que yo esté aquí, yo le estoy modelando a quién? A Lidice. O sea que nosotros debemos de ser un modelo. Y ese modelo lo empezamos a modelar desde dónde? Desde las casas. ¿Por qué desde las casas? No todas las personas, yo nunca me había parado, yo solamente hacía faciales y masajes. Yo nunca me había parado frente a un público hablar frente a un público. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezó mi patrocinador a enseñarme? Desde la casa. Desde la casa, mi patrocinador estaba modelándome. ¿Para qué? Para que yo empezara también a hacer lo mismo. O sea, de ahí es donde nace ese modelo. De ahí es donde nosotros vamos a un tercer paso, que es el liderato. Donde nosotros también vamos a aprender a hacer cómo ser líderes. Cómo nosotros empezar a liderar. Un líder se hace o nace? Se hace. Se hace. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? En la práctica, en el diario vivir, en las buenas acciones. Pero eso es que nosotros en la acción. Nosotros tenemos que tomar acción. Entonces ese liderato va a empezar desde dónde? Desde la casa. Desde la casa donde nosotros vamos a empezar a pararnos, a dar qué? Un plan. Donde nosotros vamos a escuchar al patrocinador, qué es lo que está haciendo para nosotros hacer qué? Lo mismo. O sea que el cuarto paso es el desarrollo del liderato. Ahí es donde nosotros vamos a desarrollar ese liderato. En las casas. O sea que miren qué importante la reunión de las casas. No se salte en la reunión de las casas. No debemos de saltárselas. Porque de ahí es donde nosotros nacemos. Siempre recuerden que de ahí fue donde este negocio nació. En las casas. Tanto por la compañía como por el doctor Herminio Nevarez. O sea que tanto por nuestra compañía. Porque David Bianca cuando empezaron la red de mercadeo empezó desde la casa de ellos. Y el doctor Herminio Nevarez. Cuando se juntó con David Bianca y Zombie. El doctor también empezó desde dónde? Desde sus casas. O sea que compañía y sistema empezaron de dónde? Desde sus casas. Ese es el modelo que hemos tenido. No lo compiemos. Ahora vamos a hablar de los detalles. ¿Qué detalles nosotros debemos de tener muy presente en esa reunión de las casas? ¿Para qué? Para que sea una reunión exitosa. Para que sea una reunión en la cual nosotros vamos a sacar de ahí resultados. ¿Cuál es el primer punto de las reuniones en las casas? Un buen seguimiento al distribuidor que está empezando. ¿Cómo le hacemos un buen seguimiento a ese distribuidor? Yo no puedo dejar al distribuidor decirle, venga, perdón que yo coja Leticia como ejemplo. Que es la que en ese momento yo tengo acá y vine a trabajar con Leticia. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento con Leticia. O sea, Leticia mueve gente a la casa de ella y yo lo que hago es que qué? Que le mueve. Pero yo ya le he dicho a Leticia qué ella, cómo se va a comportar, qué ella va a decir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos una reunión con Leticia. El segundo punto. Convención del anfitrión. Eso sí que es importante. Mira, no tratemos de convencer a nadie. Ni en reunión de las casas, ni en reunión central, ni en ninguna parte. El único que tiene que estar convencido soy yo. El único que tiene que estar convencido es el anfitrión. Porque el convencido convence. O sea, así de sencillo. Eso es lo que tú vas a transmitir. Eso que tú interiorizaste, eso que tú sientes, eso es lo que tú vas a transmitir. Si tú no estás convencido, créeme que no lo vas a transmitir. La gente no es boba. La gente sabe. La gente lo siente. Y si llevamos invitados a la casa. Y un ejemplo. Llega un invitado. Y bueno, ¿cómo te ha ido en el negocio? ¿Qué tal te parece? Ay, yo no sé. Yo te invité. ¿Por qué? No sé. Me hablaron de un negocio y parece como que es bueno. Con eso, a mí ya me desanimaron. Pero si yo le digo emocional, mira, yo no sé qué hay, pero sé que hay algo muy bueno. Que yo lo quiero hacer. Por eso te invité. Mira, esas eran mis invitaciones. Yo fui, he sido hasta el momento, le doy gracias a Dios. En mis invitaciones, a mí me ha ido muy bien. En mover gente a mi casa, a mí me ha ido muy bien. ¿Por qué? Cuando yo empecé, yo no entendía nada del negocio. Yo sabía que había un negocio grande, eso sí lo sabía. Entonces, ¿yo qué hacía? A mí llegaban las clientas al salón y yo no las dejaba ni entrar. La clienta ya venía de la puerta y yo salía, pero mira, con una emoción. Yo la estaba esperando. Qué bueno que llegaste, Ney, ¿qué pasó? Mira, tengo un negocio que te va a encantar. ¿Y qué es? No, ¿sabes qué? Ahora ustedes tienen horas de trabajo, pero mire, mañana te espero a las 7. Inmediatamente se acabó las 7. La gente me veía tan emocionada que la gente me decía, Ney, es que yo no puedo mañana. ¿Será que el jueves nos podemos ver? Claro, venga. A veces me llamaba y me decía, mira, cambié el turno del trabajo para poder ir mañana. Así, pero porque yo lo transmitía. Lo que yo estaba sintiendo, lo que yo había creído, yo lo estaba transmitiendo. De esa forma, yo no sabía qué era, yo todavía no daba plan. ¿Pero qué? Yo lo creía, yo me lo creí. Yo lo vi y lo creí. Y eso yo transmitía. Eso es lo que vamos a hacer. Transmitir, transmitir que realmente tenemos la oportunidad más grande de nuestras manos. O sea, que es la convicción. Si el anfitrión tiene convicción, el invitado capta la visión. Tiene que haber comunicación total. ¿Cómo se siente y estar seguro de dónde va a llegar con esta oportunidad? Eso es muy importante. Aunque nosotros acabamos de entrar, nosotros sabemos dónde vamos a llegar. Porque estamos en la compañía correcta, con el equipo correcto y con nuestra línea de auspicio correcta. Porque yo sé que ustedes aquí tienen una línea de auspicio grandísima. O sea que no me cabe la menor duda de que llegamos, llegamos. O sea que tenemos que estar convencidos. El tercer punto. La invitación. Lo que les estaba diciendo. Una invitación. La invitación la tenemos que hacer con convicción. Con emoción. Con el que estamos creyendo dónde estamos. Así es que la tenemos que hacer. Enseñar a hacer una correcta invitación. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestra líder, con la persona nueva, con la persona que entró. Para que esa reunión sea exitosa. Nosotros no podemos dejar al líder nuevo que haga invitaciones solo. Nosotros no podemos dejarlo. Mira. Yo les digo yo. Yo he fallado en eso. Porque saben qué me pasaba a mí. A mí me pasaba que yo escribía a la persona. Me iba y daba una planificación empresarial. Entonces sacaba la lista de invitados. Y la lista de invitados. Yo no la sacaba. Yo me dejaba mandar por el líder que apenas estaba empezando. Que no sabía. No. Y sabe que dentro de dos días yo le traigo la lista. Ya. Empezamos a fallar. Mira. Siéntate con tu nuevo líder. Siéntate. Haz la lista. Saca la lista. Por lo menos de 100 personas. Si puede. Que no puede. Mira. Busca el teléfono. La gente dice. No es que yo no conozco tanta gente. Coge el celular. Y yo le cuento cuántas personas nos salen de ese celular. Entonces. Porque vamos a invitar a todo el mundo. Cogemos el celular. Hacemos. Bueno. Ahora sí. De estas 100 personas. 50 personas. 40 personas. Mínimo 40 personas. Que usted tiene ahí. Vamos a invitar cuáles usted cree que son las 10 personas mejores que ustedes las dentro de ese negocio. ¿Cuál de esas son? Vamos a llamar a esas 10 personas. Y vamos a hacer la invitación con qué? Con nuestro nuevo líder. No lo dejemos solo. Enseñémosle cómo va a invitar. Porque la persona no sabe. La persona como no sabe va a empezar a hablar de producto. Va a empezar a hablar de compañía. Y eso es lo que la persona habla. Entonces, ¿qué? Va a matar ya. Todavía no ha llegado el invitado y ya lo matamos. Porque si algo nosotros no queremos hacer es venderlo. Entonces, si hablamos de producto, ya todo el mundo piensa que lo vamos a poner adentro. Le hablamos de compañía. Entonces, la persona los sociabiliza con el balay. Bueno. Miles de compañías que terminan en live. O sea, que nosotros debemos de enseñar a tener esa correcta invitación. Claro. Tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar personas con experiencia. Personas que han estado en otras redes de mercadeo. Personas que ya saben de redes de mercadeo. Y nos van a preguntar. Nos van a preguntar. ¿Sí? ¿Y qué compañía es? Y mediante cuando la persona la invitemos y nos pregunte qué compañía es, vamos a decirle qué compañía es. Porque esa persona ya tiene conocimiento. En alguna red de mercadeo ha estado porque ya tiene conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Vamos a hablarle a nuestra compañía. Sí, mira. La compañía es for-line research. Nuestra compañía. Empezamos a decirle que está entre las mejores compañías en las redes de mercadeo. Es una compañía que tiene 15 años. Está en Utah. Entonces, ¿edificamos qué? La compañía. ¿Qué producto es? Que esa puede ser otra pregunta de la gente que tiene conocimiento en redes de mercadeo. Vamos a hablarle del producto. ¿Sí? Mira. Hay un producto en el cual somos los únicos a nivel mundial que tenemos los factores de transferencia. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos más de 80 productos. Si quieres, mira. Para eso te estoy invitando a la casa. Ven para yo hablarte. O sea, volvemos y le decimos que lo estamos invitando. Otra cosa que nos puede decir esa persona con conocimiento. Yo quiero saber más. Yo quiero saber más. Precisamente por eso te estoy invitando el miércoles a la casa a las 7 de la noche para compartirte más de lo que es la compañía y de lo que es el producto. Volvemos otra vez a lanzarle ¿qué? La invitación. La invitación. Tú ves con excusas disfrazadas de preguntas. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber identificar esa excusa disfrazada de preguntas. Que a veces nos dicen. Ay, no es que ¿y para qué es? Para vender. O sea, ¿ya nos está aquí haciendo una... Nos están dando una excusa pero con una pregunta. De la misma forma nosotros le vamos a contestar. Entonces nosotros le vamos a contestar, ¿no? Por ejemplo, Fernando o Pedro, ¿tú crees que si realmente fuera para vender yo te llamaría? No, yo sé que tú eres una persona que no te gustan las ventas, claro, ya es tu amigo, ya lo conocemos. Si nos dicen, ah, no, pero es, no sé, es que me estás invitando para un negocio, sí, te estoy invitando. Ah, pero yo no tengo tiempo. Precisamente por eso te estoy llamando, porque yo sé que tú eres una persona muy ocupada y que no tienes tiempo. Te estoy llamando precisamente para eso. Entonces, inmediatamente sacar la cita. Pero hay que trabajar con ese nuevo líder, enseñarle cómo hacer esa correcta invitación. Porque esa correcta invitación es que van a llegar, ¿qué? Los invitados a la casa. De ahí es que nosotros vamos a tener una reunión con éxito. O sea que, hacer bien. Hay tres partes, la reunión en las casas se divide en tres partes, digamos así. Tres partes de una reunión. La reunión antes de la reunión, que es cuando llegan los invitados, y qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando llegue el invitado. Cuando llegue el invitado, lo que nosotros vamos a hacer es que no le vamos a hablar, el anfitrión no va a, claro, son sus amigos, el anfitrión no le va a hablar del producto ni le va a hablar de la compañía. Porque si le habla del producto ni le va a hablar de la compañía, pues ya le digo el plan, entonces yo de qué voy a hablar. Entonces, vamos a ver cómo está, cómo está la familia, vamos a hablar de la familia. Vamos a, ¿a qué? A fomentar más esa relación. La segunda parte es la presentación del plan. Vamos a presentar el plan. Y en esa presentación del plan es donde nosotros vamos a, va a estar, ¿qué? Va a estar nuestro mentor, va a estar el, el, el upline, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el upline. El upline. ¿Va a estar qué? Va a estar presentando mientras que nosotros aprendemos a hablar. Y después, la reunión, después de la reunión, que es cuando ya termina la presentación del plan, entonces recuerde que son 60 minutos. O sea, entre el plan, entre llegar, máximo 60 minutos. 60 minutos que nosotros estamos ahí con el invitado. Entonces, vamos a terminar el plan que sea 40, 45 minutos. Y lo otro va a ser para qué? Para si esa persona se visualizó, ya es donde nosotros vamos a concretar. Si la persona realmente lo va a hacer. Entonces, es ahí donde nosotros vamos, vamos a trabajar con esa persona. Recuerde que vamos a sacar los fechas. Muy importante, cuando nosotros hacemos una invitación, vamos a sacar los fechas. Hay personas que no pueden estar un lunes, pero pueden un miércoles. Entonces, nosotros ya debemos de tener nuestra agenda. ¿Qué día yo puedo para sí mismo cuando le hago la invitación a ese culano para el lunes? Y esta persona no puede ir lunes, inmediatamente yo ya le tiro la otra fecha. O sea, entonces mira, el miércoles a las 7 te espero. Y es muy bueno que nosotros seamos directos. Es muy bueno que nosotros no le pongamos duda a la invitación. Muchas personas, ¿será que usted puede? Si usted quiere venir, ¿tiene tiempo? No. Mira, te espero el miércoles a las 7 en mi casa. Estamos directos. Si nosotros le decimos a la persona, ¿será que usted puede? ¿Tiene tiempo? Nosotros ya le dimos la entrada para que la persona tenga una excusa. Yo lo que hago es que yo casi siempre pregunto. Pienso con la amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va yo? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Trabajas el martes? Ay, no, el martes estoy listo, perfecto. Mira, el martes te invito para el chérato. Ay, ¿qué va a haber en el chérato? No, tú vas a ver a puros empresarios del siglo XXI. ¿Te gustaría ser empresario? Aclaro ya, entonces nos vamos el martes. Ya yo no me voy a decir, es que estoy trabajando porque ya me dijo que no estaba trabajando. Entonces, ¿nosotros qué? Porque los seres humanos somos así, todavía no sabemos ni qué nos van a ofrecer y ya nosotros estamos diciendo que no vamos a ir. Entonces, es así de esa forma porque hay que trabajar con los seres humanos. Nunca confundir reunión central con la reunión en la casa. Muchas personas no hacen reunión en la casa porque dicen, no, es que yo voy a la reunión central. No es que yo llevo la invitada a la reunión central. No, hagamos la reunión en las casas. Muy importante empezar desde la reunión en la casa. Porque recuerden que les dije, el primer punto, o sea, el objetivo de nosotros hacer una reunión en la casa es llevar el mensaje casa por casa. O sea, que vamos a trabajar en las casas. De la casa es donde nosotros damos la opción y movemos la persona para la reunión central. Claro, hay una persona que de pronto no puede y ya por último, bueno, la movemos a la reunión central. Pero sí, la reunión en la casa no nos la salteemos. Reunión central y reunión en la casa es algo muy, muy diferente. Detalles importantes. Los detalles importantes. Vamos a hacer, vamos a, cuando nosotros lleguemos a una reunión o por ejemplo en nuestra casa, la iluminación. Mira, debe de ser muy, muy importante. Porque recuerden que la mayoría de estos negocios se hacen en las tardes, en la noche. Cuando la persona sale del trabajo, cuando la persona ya está cansado, la persona está cansada. Entonces nosotros la invitamos a presentarle un concepto nuevo que no lo conoce, la persona se sienta y la persona le da sueño. Y si tiene una luz oscura, la persona se queda dormida. Entonces lo que tenemos es que, que sea luminoso. Un lugar que haya harta luz. Es lo que tenemos que tener. La vestimenta. Muy importante la vestimenta para darle seguridad al negocio. O sea, no es que nosotros vamos a vestir, que los trajes más caros, no. Pero sí, nosotros vamos a estar, ¿qué? Vamos, mira, yo les digo que Lesslie me conoció a mí. O sea, yo era esteticista, pero yo, en el día de allá yo mantenía con un delantal y el uniforme. Ah, pero a mí me encantaban mis jeans. Mis jeans y yo vestía sexy y me encantaban. Como toda hora colombiana. Ahora sí, un poquito, pero ya no me voy a ver. Entonces, que yo cambié la forma de vestir. Yo ya sabía que yo no iba a esperar. Estoy invitando a personas a una reunión empresarial con un jeans bien ajustado. Como usaban las coloniales, porque también nos gustan los jeans ajustados. Entonces yo dije, no, no le estoy dando seriedad a mi negocio. O sea, que la impresión cuenta mucho. O sea, que es eso. No es que el traje tiene que ser costoso, no. Pero tenemos que estar vestidos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a nosotros, a nuestra profesión. A ver eso. La gente, y es bueno, ¿sabe qué? La gente empieza a verlo. La gente empieza a ver el cambio. La gente empieza a ver, usted es tan diferente que está. Y ya empieza todo el mundo, ¿saben qué? Es que bueno, porque uno ya mismo le comenta en qué es lo que uno hace. Es muy importante. Pocas sillas. Ya nosotros los que estamos aquí sabemos qué les pasó. A muchos que colocaban muchas sillas y a veces invitamos muchas personas y llegan poquitas. Entonces los invitaban y empiezan a mirar para atrás, ¿será que el otro no vino? Coloquemos poquitas sillas mejor. Y a medida que van llegando, nosotros vamos sacando las sillas. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y si llega una sola persona, mire, vamos a dar el plan con todo, como si fueran 100. No importa. Ese uno cuenta. Ese puede ser un platino. Mucha gente dice, ay no, pero es que, no, no, yo, 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 yo he tenido líderes que dicen, yo cancelé porque mi tía cinco y no viene sino uno. ¿Yo qué hizo? No paga. Claro. Ese uno es el que va a ser. No. Entonces, pocas sillas. La televisión, cuando le invitemos a nuestras casas a la televisión, apaguen la televisión, apaguen la radio, nada que les traiga, los niños, las mascotas. O sea, procurar por crear ese ambiente tranquilo, calmado, para que realmente la persona que está ahí pueda tener, ¿qué? Tiene toda su atención, gracias, atención, puesta en lo que nosotros le estamos explicando. La comida. Yo sé que nosotros los hispanos somos muy dados a invitar a la gente a comer, que es rico, y nos encanta. Pero recuerde que somos empresarios. Recuerde que estamos invitando a una oportunidad de negocio. Ya si hay mucha amistad, mucha amistad, y después de que se termine la oportunidad, pues bien. Pero preferiblemente no. Hay personas como a mí que no me gusta cocinar. Entonces, si a mí me llevan a la primera reunión y yo veo que sacan los mejores manjarres, yo lo primero que digo, ¿y a mí también me va a tocar cocinar? No me gusta. No. Nos vamos a brindar una bebida ligera. Té, café, agua. Una bebida ligera. Al comenzar o al finalizar. Eso es lo que vamos a hacer, pero no la comida. Invitar una semana antes. La invitación es muy buena, hacerlo una semana antes. Y recordar dos días con anterioridad y volver a llamar el día antes. ¿Para qué? Para también darle seguridad a nuestro negocio. Mira, Leticia, te estoy llamando para recordarte que el martes estás invitada a mi casa. Ah, pero, mira, no, Leticia, es que para que me confirmes, por favor, yo necesito que tú me confirmes. La persona se siente como que hay un compromiso. Yo le dije, y qué pena quedarle mal. Ah, sí, sí, Neifi. Si la persona dice, no, ay, sí, Neifi, mira, gracias, me recordaste, pero resulta que se me presentó algo, no puede ser. Yo le digo, muchísimas gracias, Leticia. Leticia, qué bueno que te llame y qué bueno que me estás diciendo. Porque de esa forma yo le doy la oportunidad a otra persona. Yo también le voy a dar importancia a mi negocio. Qué bueno, yo le voy a dar, entonces voy a invitar a otra persona. Pero, Leticia, sabes una cosa, voy a tener también a la persona, al empresario, a un agente profesional que está aquí y yo no quiero que tú te la pierdas. Entonces, va a estar conmigo el jueves, te espero el jueves. Yo sé que estás muy ocupada y no puedo. O sea, me extiendo la invitación. Mira, el prospecto no deja de ser prospecto hasta que no dice que no. No, mira, yo llevo personas haciéndole seguimiento dos, tres años y no me han dicho no. Tampoco me han dicho sí, pero yo sigo ahí. ¿Por qué? El prospecto no deja de ser prospecto hasta que no diga que no. Ay, que bueno, no, ya me dijo que no, no la voy a dar a invitar. No, no, no. No, hay que extenderle la invitación. Entonces, ese, recordar. El anfitrión abre la reunión. Se debe explicar qué decir. O sea, muy importante. El anfitrión es el que debe de abrir la reunión. O sea, sencillo, le vamos a enseñar a este líder nuevo que está empezando cómo es que él va a dirigirse. Porque si no le enseñamos, pues, también va a cometer un error. Probablemente el líder nuevo se va a parar y, ah, mira, es que esta persona viene a hablar de una compañía, de un producto. Entonces, hay que explicarle qué es lo que va a decir. Que ese anfitrión nos abre la puerta para nosotros, que nos esté depositando a nosotros, ¿qué? La confianza, la credibilidad. Porque realmente, a mí no me conocen. La credibilidad está, ¿qué? Puesta en la vida, porque él es el amigo, la amiga. Entonces, la credibilidad está en esa persona. Entonces, que me deposite esa confianza en mí también. Eso es lo que vamos a hacer. Empezar puntual, muy importante. Muy importante empezar puntual. Que si tenemos una reunión en la casa, a las 7 y 30, invitamos seis personas. Llegaron tres. Ahí llegaron antecito o a las 7 y 30. Vamos a empezar con las tres personas. No vamos a decirnos que esperemos cinco minuticos que vienen otras tres personas. O de pronto, hay líderes que yo he escuchado que dicen, no, es que esperemos porque es que el que viene es, no sé, es una persona muy buena gente. Y los que están ahí también. O sea, que no. Vamos a empezar al puntual, llegue quien llegue. Y si esos líderes, perdón, esos invitados llegan después, entonces lo que hacemos es que no vamos a dar el plan. O sea, no vamos a volver a dar un plan. Porque recuerden que son 60 minutos. Pero sí lo que podemos es explicarle un poquito más, darle un paquete de seguimiento a esa persona, donde tenga un poco de información. ¿Cómo qué es un paquete de seguimiento? Vamos a darle en la revista del siglo XXI y el CD de la oportunidad. Ese es un paquete. Yo le digo que yo trabajo en Nueva York solamente con esas dos herramientas. O le vamos a dar el mito. Vamos a darle algo de lo que sea consciente qué es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, ¿para qué? Para que la persona ya abra su mente. Eso es lo que le vamos a dar a esa persona. Da el plan como ya el día. Si llegan dos, uno, da el plan como si fueran realmente, como si fueran cierto. Eso es muy, muy importante. No se desanimen. Que invitamos diez y llegó uno. No importa. Llegó el que tenía que estar. Entonces, lo vamos a hacer. El anfitrión debe tomar nota y no interrumpir. Muy importante. Muy importante las notas. Nosotros pensamos que todo lo llevamos acá. Y nosotros todo se nos queda. Pero si nosotros empezamos a tomar notas. Mira, si yo les mostrara a ustedes los cuadernos que yo tengo desde que yo empecé. Mira, yo, a mí ningún plan se me pasaba sin anotar. Yo todo lo anotaba. Yo llamaba a mi patrocinador a las seis de la mañana. Mauricio, ¿y qué es lo que sigue ahí? ¿Cómo es que usted dice en ese pedacito? Sí, así. A la segunda semana yo ya estaba dando el plan. A la segunda semana yo me paré dando el plan. Porque yo entendí que si yo no daba el plan, yo no tenía el negocio en mis manos. Y yo dije, no, yo voy a dar el plan. Entonces, vamos a dar el plan. Dejemos que el líder dé el plan. No importa si el líder lo está haciendo mal, no importa. Pero el líder ya dio el paso. Y el líder se va a dar cuenta, me faltó esto. Yo me daba cuenta. A mí me faltaba algo. Y yo, sí, me faltó. Pero seguía. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron y me enseñaron. No importa, aquí está el chofer. Y todos hablamos del cuento del chofer. ¿Sí? Entonces, ahí yo tenía el chofer. Yo decía, acá lo voy a hacer. No importa que haya cometido el error. Pero ¿qué? Yo seguí. Dejemos, dejemos que ese líder dé el plan. Que la oficina no debe de interrumpir. O sea, si de pronto hay una pregunta, ese líder nuevo tiene una pregunta, no la va a hacer delante de los invitados. Sí, cuando terminemos, cuando estemos solos, vea, todas las preguntas que sea. Pero en ese momento no debemos de interrumpir. Ahora, presentar el plan lo más sencillo para que sea duplicable. Siempre hemos hablado que este es un negocio simple, sencillo y duplicable. Yo he conocido personas, acá, que han dado unos planes tan técnicos y que uno dice, wow, ¿qué es ese plan? Ah, no, pero no se visualizó ningún invitado. Porque es que la persona dice, eso es tan difícil. Y eso me toca hacerlo a mí. Y esa palabra aquí querrá decir. O sea, no, esto es lo más simple, sencillo, para que sea duplicable. Eso es lo que debemos de hacer. Eso nos dice a nosotros la guía del éxito. Y la reunión antes es para sociabilizar, ya les dije, no hablar del plan. Lo más importante que esas personas que se deben de llevar es que hay una oportunidad que le puede ayudar a alcanzar sus sueños. Que existe una industria en redes de mercaderos. Que si se visualiza, hay un equipo que lo va a apoyar para alcanzar la libertad financiera. Eso es lo que esa persona debe llevar es que esa persona debe llevarse. Cuando salga de esa casa, mirad, con los que están acá, que somos socios, el primer plan, ¿quién lo entendió? ¿Cuántos entendió? Ninguno entendemos el primer plan. Entendió que hay una... No entendió exactamente, pero eso es lo que nosotros debemos de que ese nuevo invitado se lleve eso. Que el nuevo líder que tomó la decisión se lleve. Que hay una oportunidad en la que puede lograr esa libertad financiera. Eso es lo que... Y que hay una libertad, que hay, perdón, hay una oportunidad en que puede lograr sus sueños. O sea, pongamos a la gente a soñar. Se nos olvida soñar. Yo la semana pasada les decía, cuando somos niños soñamos. No nos da miedo soñar. Pero estamos grandes y nos da pena. Nos da pena contar nuestros sueños. Nosotros pensamos que ya no tenemos derecho a soñar. Soñemos. Nuestros sueños los podemos hacer realidad. Y ese es el mensaje. Este invitado debe salir de esa casa pensando, hay una oportunidad en que yo puedo dejar esa esclavitud donde estoy. Hay una oportunidad en que yo puedo darle un mejor estilo de vida a mi familia. Hay una oportunidad en que yo puedo lograr los sueños que nunca los he logrado con 10, 20, 15, 25 años de trabajo. Porque hay personas que llevan años trabajando. Hay una oportunidad en que yo no lo he logrado con mi negocio y también que me va mi negocio. Hay una oportunidad en que puedo yo llevarla a nivel mundial. No solamente es para mí, sino que la pueda poder compartir. Ese es el mensaje. Con ese mensaje es que debe salir esa persona. Con ese mensaje es que debe salir ese invitado. Parte del plan fue ahora. Muy importante. La parte del plan. Cuenta tu historia. Cómo te encontrabas antes de la oportunidad. Cómo te sientes y dónde tú vas a entrar. Eso es muy importante. En esa parte del plan hay que contar historia. La historia es muy importante. Hay personas que piensan que la historia no es importante. O sea, claro, yo cuento mi historia de otra persona que puede estar viviendo casi lo mismo. Se puede decir, mira, a mí me está pasando igual. O sea, que yo lo puedo lograr. O sea, tu historia cuenta mucho. Cuando esté dando el plan, cuenta la historia. Con dónde tú estabas antes. No vamos a contar la historia de cuando nacimos. No, cómo yo estaba antes. ¿Dónde me encontraba? Yo siempre cuento. Yo me encontraba trabajando en un spa. Yo tenía mi negocio. ¿Cómo? Después de que me presenta, ¿cómo me siento cuando me presentan esa oportunidad? ¿Y dónde yo voy a lograr y lo que estoy logrando con esta oportunidad? Esa es la historia. A base de tu vida. Es sencillo. Mira, los ingresos lineales es donde nosotros podemos contar la historia. Personas que dicen, sí, yo trabajo ocho horas, llevo 20 años trabajando para una compañía y no le he podido dar lo mejor a mi familia. O sea, que cuente su historia. Mira, sí, como escuchaba a Leti que decía, mi papá se jubiló y tiene que seguir trabajando. Contemos la historia. La historia, en esa historia y en esa historia es donde nosotros vamos a lograr transmitir. Donde nosotros vamos a tocar el corazón. Mira, a nosotros, nosotros lo sabemos. A mí la historia, por ejemplo, de, de, una historia que a mí me tocó mucho, mucho, mucho y todavía a mí, yo me, yo con ella me identificaba cuando ella contó la historia. La historia de, de Lili Sánchez. O sea, entonces, historias. Identifiquemos, otra persona se puede identificar con nosotros. Si ella está ahí, mira, yo estoy pasando por lo mismo, yo lo voy a hacer. Alguien de pronto es un líder que está empezando y ya está desmotivado porque no quiere seguir y dice, oja, pero es que a mí me estaba pasando eso. Y mira que ella lo está haciendo y lo está logrando y yo estaba pasando por lo mismo. Entonces, contemos la historia. Muy, muy importante, contemos la historia. Y no dejemos de soñar. Nunca dejemos de soñar. Por eso, las personas que en este momento no están escritas para ir a Colombia, escritas. Como sea, con tarjeta de crédito, con un préstamo, como sea, pero escritas. Porque realmente la convención nos convence. Realmente allá lo vamos a ver en grande. Realmente vamos a llegar transformados. Todos. El que va a una convención no regresa igual. Eso sí les garantizo. Nunca, nunca regresamos iguales. Regresamos transformados. Regresamos queriéndonos comer el mundo. Regresamos interiorizando más la visión. Regresamos siendo líderes de grandeza. Y eso es lo que yo veo acá. Eso es lo que yo veo en todos ustedes acá. Aquí hay líderes con potencia. Aquí hay líderes con grandeza. Líderes que pueden salir afuera. Llevar ese mensaje. Cambiar el estilo de vida de otras personas. Así, señores, que vámonos para la convención. Y muchísimas gracias por... A ver, vení. A ver, vení. A ver, vení. A ver, vení.